En Itacurubí del Rosario, una mujer fue brutalmente golpeada por su expareja. Ella venía siendo amenazada ya desde hace bastante tiempo, hasta que finalmente se dio el ataque de este hombre que en principio estuvo privado de su libertad y por inacción del Ministerio Público terminó en libertad y finalmente terminó agrediendo a su pareja, quien incluso estuvo al borde de la muerte. Los casos de violencia contra la mujer no cesan y muestra de ello es la terrible brutalidad a la que fue sometida una mujer por su expareja En Itacurubí, el hombre identificado como Miguel Ángel Marecos Spaini, de 42 años. A pesar de que la relación llegó a su punto final hace cuatro años, no lo aceptaba y frecuentemente acosaba a su víctima, hasta que el pasado 3 de abril, cuando ella ya se encontraba desprotegida, la atacó salvajemente en el portón de la casa ubicada a la compañía Minasque. Allí, además de humillarla, estuvo a punto de matarla. Cuando yo me acerqué para cerrar el portón, siento solamente el golpe y él encima de mí. ¿Te retumba allá? Me retumba allá. O sea, cerraste el portón, te diste la vuelta y te agarraste. No, cuando yo me agaché así con mi teléfono alumbrando, ahí el suelo porque mi casa estaba muy oscura, solamente acá teníamos... Esta iluminación me pusieron después de ella. Cuando yo me agaché para cerrar el portón, solamente siento el golpe que tengo acá en la cara. No sé si me pegó, me tiró por el poste, lo que decía, ya estaba encima de mí. Me dice, ¿qué peco te pasa a mí? En tu país tengo la pellea, jeje. Ya he echado a la mi hermana, o van de salvarme, hijo. Eñezú, abeje, jeje. Arrodillate acá, pedí por tu vida. Parece que no hice. Me hizo arrodillar, a suplicarle de balde por mi vida. Me dijo, ¿cómo crees que yo vine a eso? Me dice, yo te vine a matar, hijo. Y voy a tirar tu cuerpo muy lejos. Después voy a ir por tu hija, hijo. Claudia María Benítez, de 35 años, tiene tres hijos con su agresor. En otros episodios de violencia, ellos también resultaron afectados. Durante el último, violentó a la mayor de 18 años, dejándole lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Levantate, mi papá le va a matar a mis normales. Levantate. Yo estaba en el suelo tirada. ¿Te seguías pegando? Pegando. ¿Cómo te salvaste, Claudia? Las dos nenas le sacaron encima de mí. Después ella se tiró sobre mi hija de 18 años. ¿Te pegó? Le pegó, le rompió la cabeza. Tiene cuatro puntos. No sé si pisuró o no esta parte de la mano. Se tiró por el alambre y ella empezó a gritar. Dios, qué susto, Joel. Ellos se iban a pie para que después la moto venga a llevarle. Dios, 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 Dios. Dios, Víctor, Dios, Víctor. Estás esperando, empezó a gritar. Y ahí ellos llegaron. Y ahí él salió corriendo, pasó por el patio de al lado y se fue. Aquella noche, la policía acudió ante la llamada de emergencia. Ya en la madrugada del 4 de abril se presentó ante la comisaría novena a radicar su denuncia. Esa misma mañana el violento hombre hizo lo mismo. Los agentes comunicaron de esta situación a la fiscalía. Sin embargo, esta se desentendió solicitando los antecedentes. Recién el viernes 5, el Ministerio Público emitió la orden de captura. Desde ese momento, el hombre está prófugo. A las 11 de la mañana se presenta a este ciudadano, quien es el denunciador, Miguel Ángel Mareco. Se presenta en esa comisaría. El personal que le toma la denuncia a esta persona, comunica de inmediato al asistente fiscal de turno, comunicándole la presencia de este denunciado que está en la comisaría. ¿Cuál es la respuesta? Y según mi compañero, dice que en ese momento le manifestó el asistente que se le tome la denuncia, que posteriormente se ha enviado los antecedentes al Ministerio Público. ¿No le dio la detención? No, no. No tenemos orden de detención. Posteriormente, acá como tenemos... ¿El 5 en los... El 5 a las 10 de la mañana, a las 10.30 de la mañana, nosotros recibimos una notificación, era la orden de detención de este ciudadano al día siguiente. Según versiones, Miguel Ángel Mareco habría escapado hacia la Argentina, no sin antes amenazar a su víctima con someterla nuevamente. La mujer se siente desprotegida y así debe mantener a sus hijos, al mismo tiempo de llevar un tratamiento mastológico, pues las peores lesiones las sufrió en el seno izquierdo. La mujer se siente desprotegida y así debe mantener a sus hijos.